Margarina es simpática, soñadora, apasionada, fiel, incluso con su desleal novio. ¿Aló, mi pony? ¿Dónde anda? Por acá en una reunión, sí, está un poquito ocupado. O sea, casi perfecta. Su único pequeñito defecto. Usted simple y llanamente es una hipocondríaca, una hipocondríaca. Claro, aunque ella jamás lo va a aceptar. Que tampoco me voy a dejar llamar hipocondríaca. ¡Por nadie! Y está segura que al igual que todas las demás mujeres de su familia, morirá a los 30 años víctima de una extraña y letal enfermedad neurológica. Mi tía Anita, mi bisabuela y mi tataratatarabuela se murieron sin saber que tenían una enfermedad prionica, imagínese. Alejandro, eminente neuropsiquiatra, atractivo y casi genio. Triunfador casi perfecto. Solo tiene un pequeñito defecto. No tiene corazón. Y no hay peor pesadilla para un médico que un paciente hipocondríaco. Oiga, Alejandro, ¿usted es así con todos sus pacientes? Porque si es así conmigo, que soy su mamá. Pero la vida le dará una cucharada de su propia medicina. González. Yo soy... Señorita González, usted está enferma. Yo no creo que le queden más de seis meses de vida. ¡Le quedan seis meses! ¿Qué? Una sonrisita. Brille para ella la luz perpetua. ¿Y ahora qué va a hacer Macarena? ¿Usted está consciente que me está obligando a echar la Macarena González? Usted no me está echando. Yo estoy renunciando. ¿Se viene conmigo a París? ¿Sí? Me digo que sí. A París. A París. París. La ciudad de la muerte. Ahí vamos. ¿Qué le sucederá al prestigioso médico Don Alejandro cuando descubra su error en el diagnóstico? El problema fue que leí los exámenes que no eran. Y estén a punto de perder la clínica de su padre. Mi papá lleva 20 años jugando al póker todos los lunes y esta vez le dio por apostar la clínica y la perdió. Tenga que lidiar con los celos enfermizos de su novia. ¡Me colgó Alejandro! ¿Cómo no me contestaste ni me volviste la llamada? Porque está alguna paciente. ¿Y Macarena le robe el corazón? ¿Y qué sucederá cuando Macarena entre en razón y descubra la verdad? ¿Que sí le queda vida y para rato? Con un reconocido elenco y un contagioso sentido del humor, la hipocondriaca es una historia diferente, saludable para el alma, que contagiará a la audiencia de amor casi enfermizo por sus protagonistas. ¿Sabe qué es lo más triste de todo? No, que ya no lo voy a volver a ver. El mundo no va a ser el mismo sin usted. Y sus alocadas situaciones. Una relación de opuestos que se complementan a las buenas o a las malas. Una mirada fresca a un mundo donde la mejor cura... ...será el amor. Yo tenía razón, nadie me creyó. Lo que estoy sufriendo, yo lo siento, yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco, yo disfruto. Lo que para otros es normal, mal, normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma, hipocondriaca con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor.